¿Qué ha pasado? Que han tapado con dinero el amor Se ha extinguido hoy Solo existe la venganza y el rencor Por favor abran las puertas Dejen que la gente pueda entrar Que les pase la cabeza Basta de jugar Cuantos gritos que se escuchan Cuando salgo a caminar Mientras otros ¿Qué compiten? ¿Cuál iglesia crece más? Se aprovechan de la ofrenda Cuando lo que falta aquí es amor ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Lo vamos a pagar? Se levantará mi generación Tomaremos lo que el diablo nos robó Vamos a alcanzar a este mundo de hoy Sanaremos las heridas que dejó el ayer No me importa lo que diga Nadie me podrá callar Porque tengo de mi lado Quien me dio la autoridad Vamos a juntar los muros La ciudad vamos a edificar Salgamos de nuestras casas Lo vamos a alcanzar Se levantará mi generación Tomaremos lo que el diablo nos robó Vamos a alcanzar a este mundo de hoy Sanaremos las heridas que dejó el ayer Eres el mismo del ayer Se levantará mi generación Tomaremos lo que el diablo nos robó Vamos a alcanzar a este mundo de hoy Sanaremos las heridas que dejó el ayer Eres el mismo del ayer Eres el mismo del ayer Contigo podremos vencer Tú lo quieres hacer Del ayer Eres el mismo del ayer Eres el mismo del ayer Contigo podremos vencer Tú lo quieres hacer Del ayer Eres el mismo del ayer Eres el mismo del ayer Contigo podremos vencer Contigo podremos vencer Tú lo quieres hacer Se levantará mi generación Tomaremos lo que el diablo nos robó Vamos a alcanzar Vamos a alcanzar a este mundo de hoy Vamos a alcanzar a este mundo de hoy Sanaremos las heridas que dejó el ayer Eres el mismo del ayer Eres el mismo del ayer Eres el mismo del ayer Contigo podremos vencer Tú lo quieres hacer Eres el mismo del ayer Eres el mismo del ayer Que se levante esta generación Tomando los principios Que el diablo nos robó Levántate en nosotros Muévete Muévete Señor ¿Verdad Te saluer Te salu ¿Qué es el emol?